Música Buenos días, son las 10 y 41 minutos de esta mañana de sábado 7 de noviembre. Les saludamos en directo desde la Catedral de Burgos, desde donde vamos a vivir la apertura del año jubilar. A lo largo de esta retransmisión les vamos a ofrecer en directo el rito de apertura del año jubilar y la Eucaristía que se celebrará a continuación en el altar mayor de esta Catedral de Burgos, así como la despedida del arzobispo del archidiócesis de Burgos, don Fidel Herraez. Me acompaña esta mañana en la narración de este acontecimiento Quique Ibañez Vicario, parroquial de San Cosme y San Damián. Buenos días, Quique. Buenos días, Eneka. Vamos a compartir hoy un momento histórico para el archidiócesis de Burgos. Tendremos ocasión de detenernos en cada uno de los detalles de esta celebración, pero antes, vamos al inicio de la historia que vamos a vivir hoy. El Papa Francisco concedió la celebración de este año jubilar para conmemorar el octavo centenario de esta Catedral de Burgos. Esta historia arranca un 20 de julio de 1221 y cambiaría la historia de la ciudad y la diócesis para siempre. Es un momento de verdad muy emocionante, ¿no? 800 años. 20 de julio de 1221, un día de fiesta en la ciudad. El obispo de Burgos, don Mauricio, acompañado del rey de Castilla, Fernando III, junto a su esposa y a todo el pueblo, se disponen a colocar la primera piedra de un gran proyecto, de un bello sueño, una nueva catedral. Un templo digno para la cabeza de Castilla que se convirtiera, según el pensamiento de la época, en un pequeño cielo en medio de la tierra. 800 años después conmemoramos, con enorme alegría, no sólo aquella fecha, sino toda una historia repleta de gracia y bendición. Es cierto que en la Catedral de Burgos han dejado su imborrable huella los más insignes artistas de todas las épocas. Sus piedras labradas la han convertido en una pieza única, patrimonio de la humanidad, fruto del esfuerzo de generaciones donde conviven y dialogan armoniosamente oficios, artes, estilos, épocas diversas. Pero nuestra Catedral no es sólo obra de la sabiduría humana y de la unidad de esfuerzos y personas. Es ante todo el fruto de una fe hecha vida en una comunidad cristiana, que a lo largo de la historia se ha configurado de manera distinta. Es ella la que, a lo largo de estos 800 años, ha ido acogiendo la vida que brota de Jesús resucitado. La Catedral ha sido el hogar de una comunidad cristiana que vive por la fuerza del Espíritu y que ha sabido plasmar las realidades insondables de la fe en la más exquisita belleza del arte. La Catedral es la Catedra del Obispo, sucesor del Colegio Apostólico, desde la que preside la diócesis de Burgos y desde la que enseña y anima a hacer vida el Evangelio de Jesús. Por eso, la Catedral es considerada la Iglesia Madre de la Diócesis, donde todas las comunidades cristianas encuentran su vínculo de unidad. Celebrar 800 años es motivo de júbilo en esta iglesia que camina en Burgos. Celebramos la fidelidad de Dios en este recorrido que se convierte en historia de salvación y con ella celebramos los frutos de santidad que se han hecho vida en múltiples obras y testimonios de caridad, de misión, de entrega, de desarrollo humano, cultural y social. Damos gracias a Dios porque esta tierra ha acogido la semilla del Evangelio y la ha seguido sembrando con generosidad aquí y en los cinco continentes del mundo. Convocados a celebrar un jubileo, seguimos la tradición bíblica en la que el pueblo de la Alianza era invitado a la conversión, a la búsqueda de la justicia y de la armonía que Dios soñó. Nos unimos así al jubileo anunciado por Jesús en Nazaret, donde se proclamaba un año de gracia y de bendición, despertando a la misericordia y a la fraternidad. Celebrar el jubileo es una invitación a renovar nuestra fe, a abrir la puerta de nuestro corazón al Señor que quiere entrar en él, a tender la mano a los hermanos para construir una fraternidad sentida y vivida, a la conversión de vida para que nos sintamos todos más piedras vivas de la Iglesia, a la construcción comunitaria de un futuro sólidamente asentado en la memoria del pasado. Sois Templo de Dios Es la afirmación de San Pablo que llega hoy a nosotros, peregrinos en esta catedral. Somos piedras vivas. Tú eres piedra viva, por la gracia del Espíritu que habita en ti. Junto a otros, que también son piedras vivas, estamos llamados a edificar una catedral, a construir la Iglesia y la sociedad, un sueño que perdure y embellezca nuestro mundo. Bienvenido a nuestra fiesta. Son las 10 y 46 minutos, continuamos en directo en Televisión Castilla y León, en esta celebración del rito de apertura y la Eucaristía en el comienzo del año jubilar con motivo de los 800 años de la Catedral de Burgos. Un acto que además será la despedida del excelentísimo arzobispo de Burgos, don Fidel Herraez, que vamos a narrar desde ahora, a punto de que arranque este acto de apertura de la Puerta Santa, seguido de una Eucaristía, que vamos a narrar, como les decía, con Quique Ibáñez, a quien ya hemos saludado y que nos decía hace un momento, el de hoy es un día muy emocionante, histórico, podríamos decir, para la diócesis, Quique. Es histórico, ahora estamos viendo ya el interior de las puertas que van a ser abiertas, como puertas de la Puerta Santa, puerta de reconciliación de la puerta de la Iglesia, que se abre para que todos puedan entrar y sentirse dentro de este barco. Ya sabes que la Catedral tiene forma de barco, ¿verdad? Las agujas simbolizan esas velas que van atravesando este mundo, que a veces vemos que es tan tempestuoso, y ahora mismo la Iglesia con la sociedad atravesa unos momentos tempestuosos, pero sabemos que la nave de la Iglesia sigue circulando en medio de toda esta situación. Quique, en medio de esta situación se va a celebrar este acto, que se ha visto retrasado como consecuencia de la pandemia, pero que hemos logrado sacar adelante entre todos, porque esta es una nave en la que todos tenemos que remar, estamos viendo que el acto se va a celebrar con la asistencia de casi 400 personas presentes en la Catedral, más todos los que nos siguen a través de esta retransmisión en directo desde toda la provincia de Burgos y desde toda Castilla y León. Quique, 400 personas casi. Casi, casi 400. 60 sacerdotes, representación de todos los artiprestazgos, de todas las delegaciones diocesanas, de los consejos presbiteral, consejo también pastoral, que hacen un poco representación de toda la Iglesia de Burgos, de toda la sociedad burgalesa, porque también vendrán las autoridades, e incluso obispos de la provincia eclesiástica y algunos obispos más relacionados con la diócesis de Burgos. Y yo creo que es verdad que haber conseguido que este centenario se pueda celebrar, es todo un éxito. Esta misma mañana había una religiosa en la parroquia, que es Sor Carmen, que estuvo de misionera en África y vivió la guerra allí. Y ella decía, cuando estábamos en medio de la guerra, siempre nos decíamos, tenemos que seguir trabajando como siempre, lo mejor que podamos, porque necesitamos dar alegría a esta sociedad en la que vivimos. Así que el año jubilar significa también año de júbilo. Júbilo es alegría. Y vemos tantos rostros tristes, tantos medios, rostros a veces, que no podemos verlos ni siquiera enteros, que encontrar motivos de alegría, de esperanza, de motivos para poder saber que podemos seguir caminando juntos, todos viviendo la alegría de la fe ahora con este 800 aniversario, pues yo creo que puede ser un signo de esperanza, ¿no? Y que la Iglesia, la Catedral, nuestra Catedral, ha sobrevivido también a situaciones muy complicadas. Así que vamos a aprovechar que sea un año de júbilo. A lo largo de 800 años, desde luego, la Catedral ha sido testigo de muchas circunstancias, varias pandemias. No es la primera que vive la Catedral de Burgos. Este es el inicio de todo un año, que arranca hoy, 7 de noviembre de 2020, y que concluirá el 7 de noviembre de 2021. Van a ocurrir muchas cosas, pero sobre todo, que las circunstancias nos permitan, deberíamos recibir a miles de peregrinos que van a atravesar esa puerta que se va a abrir hoy y que estamos viendo en este momento, cumpliendo una serie de rituales que después tendremos ocasión de explicar, pero que se va a abrir hoy. Dentro de un momento, escucharemos desde el altar mayor la munición que darán a estos actos de apertura y después... Sean todos... Llega ya ese momento, ¿verdad, Kike? Es el momento, sí. Va a dar comienzo ya en unos instantes. Le ruego vayan tomando asiento porque en breve daremos comienzo a esta solemne celebración. Estábamos viendo las cruces procesionales de los distintos arciprestazgos de la diócesis que van a participar en esa procesión de entrada porque querían simbolizar cómo la iglesia entera se une en torno a la iglesia de Burgos, que peregrina en Burgos está unida en torno al obispo en la catedral para tener esta celebración este año de júbilo. Y es verdad que el año jubilar podría... La centenaria de la catedral nos podría hablar del pasado, ¿no? Podríamos decir, oh, qué bella, qué grande, qué gente más valiente ha tenido nuestra iglesia de Burgos, ¿no? En el pasado. Pero un año santo no habla sólo del pasado, habla también del presente, de cómo hoy la iglesia en Burgos sigue viva, activa y nos podemos sentir muy orgullosos de ella. No sólo orgullosos de nuestro pasado, sino orgullosos de nuestro presente. Y no se nos puede olvidar que nuestra iglesia de Burgos tiene sus méritos hoy en día, ¿no? Y es que, por ejemplo, es una iglesia muy misionera, ¿no? Son casi 700 misioneros distribuidos por el mundo entero. Como se hablaba antes de, por ejemplo, el señor Carmen, que estuvo en Misioneras en África. Pero podríamos hablar de tantas otras personas, ¿no? Podríamos hablar de toda la atención social que se hace a través... Pues en estos días que tanta falta está haciendo, con tantísima atención caritativa. Bueno, son más de 20.000 personas que han sido atendidas durante, por ejemplo, este año pasado en los servicios sociales de Cáritas o de las distintas organizaciones de la iglesia. O tantos centros de asistencia de refugiados, de atención a las víctimas de la violencia, de atención de menores. Más de 1.000 menores han sido atendidos también por situaciones de tutela especial, hospitales, residencias de ancianos con casi 1.000, dispensarios y ambulatorios con unas 24.000 personas atendidas. Es decir, que nuestra diócesis, Iglesia de Burgos, tiene actualmente muchos motivos de alegría. Además de tantos cientos, pero muchos miles de personas que están siendo atendidas diariamente en las comunidades en su fe. Pues 1.300 bautizos anuales, 2.000 comuniones anuales, confirmaciones 1.200, matrimonios. Además del día a día en las perroquias, atención en la escucha, en la confesión, en el acompañamiento personal, con los casi 400 sacerdotes que están al servicio de la iglesia. Es decir, que no solo podemos mirar al pasado, sino que hoy también celebramos el presente de la iglesia. Están todos ellos representados en la medida que nos permiten las circunstancias de la pandemia. Ahora mismo estamos viendo la nave central de la catedral donde se sitúan las autoridades y desde donde va a partir la procesión hacia el exterior de la catedral y posterior apertura. Hemos visto las cruces de los arciprestazgos de la provincia. Todos ellos van a participar en este acto. Ya les vemos ahí dispuestos justo delante de la puerta que va a ser la puerta santa, la puerta de Santa María. Es gigante la entrada principal de la catedral. Nos recuerda el salmo cuando dice, Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la Gloria. Bueno, pues es un signo de Jesús abriendo las puertas de su iglesia para que podamos nosotros entrar por ellas. Jesús mismo se llama así, ¿no? Yo soy la puerta del redil, ¿no? Y esta puerta va a quedar abierta para convertir al que ha admirado siempre la catedral, la convierta en peregrino hacia la catedral. Nosotros ya no solo lo vamos a mirar como un lugar lleno de arte y lleno de belleza, sino un lugar en el que puede también ser una oportunidad para nuestra propia conversión. Quique, la música, como en todas las celebraciones, tiene un papel importantísimo. En la de hoy estamos escuchando el antífono de entrada en este momento. Enseguida, todavía vamos a esperar un poquitín. Escucharemos un antífono a que ha compuesto un canón, un inocencio, justo para esta ocasión, para la apertura de la puerta santa. Y también es verdad que está provocando comunión en nuestra iglesia y en nuestra sociedad. Esto ha permitido que se unan en torno a la catedral todas las instituciones, tanto civiles como eclesiásticas. Y se expresa también, por ejemplo, en la misma entrada de las puertas. ¿Veis esa decoración floral? Bueno, pues ha sido hecha no por una floristería, sino por la unión de todas las floristerías de la ciudad que han colaborado en esta... Eso es, la Asociación de Floristas Burgaleses ha participado y la verdad es que han conseguido un resultado magnífico. Preciosa. Queremos felicitarles, luce más bonita que nunca. Es difícil mejorar esta portada, pero lo han conseguido. Por cierto, hablaremos también de las puertas que serán sustituidas el próximo año, pero hoy esa es la puerta que se va a abrir y el símbolo permanecerá independientemente de las hojas que se abran, sin duda ninguna. Y se recordarán las nuevas puertas, pues las puertas del jubileo, ¿no? Cuando puedan ser colocadas. Pues estamos a unos instantes de comenzar. Vamos a introducirnos nosotros también en esta barca, ¿no? La barca de la iglesia. Fíjate, es bonito porque cuando se reconstruyó el cimborrio, cuando se hizo el nuevo cimborrio, se quiso poner en la proa del barco de esta nave que es la iglesia, se quiso poner a Cristo navegando hacia el oriente, ¿no? Como indicando que en medio de la ciudad la iglesia sigue caminando y llevando a la gente hacia el encuentro con Cristo. El horizonte, el naciente, por donde nace el sol, es el lugar representado desde la antigüedad como el lugar de donde está el paraíso, por lo tanto, donde está el Señor. Así que la iglesia camina hacia este barco, con sus velas desplegadas, camina hacia el oriente. No sé si os habréis fijado, pero casi todas nuestras iglesias hasta el siglo XVIII están orientadas hacia el este, ¿no? Esperando la venida del Señor y nosotros saliendo a su encuentro. Este acto marca la apertura de un año jubilar que llega con motivo del octavo centenario de la catedral que celebraremos a lo largo de 2021, Quique, y que supone el reconocimiento también a esos 800 años de historia de un templo que desde lo religioso, pero también desde lo artístico, desde lo cultural, ha significado la transformación de toda la ciudad, de toda la provincia. Sí, es verdad que la fe de la iglesia se ha transformado en arte y en la catedral lo podemos ver. Y es verdad que los esfuerzos de tantas generaciones han ido haciendo que esté lugar reservado a Dios, porque cuando fue consagrado, cuando fue puesta la primera piedra y consagrado posteriormente, se mostraba de esa manera que Dios había elegido ese lugar para hacerse presente. Dios ha elegido una ventana para hacerse presente en el mundo. Y ha elegido a los cristianos para que también seamos una ventana para hacer presente a Dios en el mundo. La iglesia es templo de Dios, el edificio es templo de Dios, pero como reza el lema del año jubilar, nosotros también somos templo de Dios. Es decir, que igual que la catedral hace posible la presencia real de Dios en la tierra, cada uno de los cristianos deberíamos tratar y queremos conseguir, y lo intentamos, aunque a veces con nuestras dificultades, pero tratamos también de ser, al igual que el signo visible del templo, queremos ser nosotros también templo de Dios. Así reza el año jubilar. Vosotros sois, dice así, sois templo de Dios. Y esto es una esperanza para el futuro. Como decíamos, no miramos solo al pasado, miramos al presente, pero también un año jubilar mira hacia el futuro. Porque significa que va a haber mucha gente que entrando por esas puertas desee cambiar su corazón y ser presencia de Dios en el mundo. Y por eso también, bueno, comienza ya la celebración. Sí, muy puntual, son las once. Recordando con la canción, las palabras de Jesús, yo soy la puerta. Yo soy la puerta, dice el Señor. Yo soy la puerta, dice el Señor. Quien entre por mí se salvará Y podrá entrar y salir Y podrá entrar y salir Y encontrarás Este himno está compuesto también para la ocasión, para la apertura de la puerta santa. Y con esta antifonada comienza la celebración y ahora por una de las puertas laterales, la puerta dedicada a la Virgen María, saldrán... Hemos llegado como peregrinos de las distintas zonas de nuestra diócesis. Desde las tierras del Ebro y desde la Arlanza, desde la ribera del Duero y de las Merindades, desde la sierra y de los pueblos de Loca y del Tirón, desde Amaya y los pueblos del Urbel, Uvierna y el Arlanzón, de los distintos barrios que conviven en el día a día con este templo y de todos los pueblos que forman el Alboz. Nuestra peregrinación abre los brazos a los lugares a los que han llegado nuestros misioneros y a aquellas diócesis que forman nuestra provincia eclesiástica y las que en algún momento de estos 800 años formaron parte de nuestra diócesis. Despedimos también agradecidos en este día al señor Jebispo Don Fidel. Vamos a comenzar con el rito de apertura de la puerta que en este momento representa a Cristo. Él es la puerta por la que hemos de entrar en este año jubilar. Abriendo la puerta significamos la disposición a entrar en la vida de la gracia en este tiempo especial. Procedemos a la lectura del decreto del año jubilar. Rodrigo Seminarista es el que nos ha leído esta munición de entrada y después desde fuera se llamará a la puerta para que sea abierta el señor Obispo con el báculo La penitenciaría apostólica por especial mandato del Santo Padre Francisco concede con sumo gusto el año jubilar y la consiguiente indulgencia plenaria en las condiciones acostumbradas en las condiciones acostumbradas confesión sacramental comunión eucarística y oración por las intenciones del sumo pontífice. A los fieles cristianos que con verdadero arrepentimiento y movidos por la caridad deseen beneficiarse de ella podrán aplicarla también a modo de sufragio por las almas del purgatorio si visitan peregrinando el templo de la catedral burgalesa y participan devotamente en las celebraciones capitulares o en los otros ritos jubilares o al menos elevan a Dios humildes oraciones durante un tiempo razonable por la fidelidad a la vocación cristiana de toda Castilla y de toda España por el fomento de las vocaciones sacerdotales y religiosas y por la defensa de la institución de la familia humana concluyendo con el rezo del Padre Nuestro el símbolo de la fe y las preces a la Virgen María los ancianos los enfermos y cuantos por causa grave no puedan salir de su casa podrán igualmente conseguir la indulgencia plenaria arrepintiéndose contritamente de sus pecados teniendo en cuenta en el momento que les sea posible las tres condiciones habituales uniéndose espiritualmente a las celebraciones jubilares o a las peregrinaciones y ofreciendo confiadamente a Dios por María sus dolores y las propias dificultades de la vida para que la posibilidad de acercarse a conseguir el perdón divino por medio de las llaves de la Iglesia resulte más fácil por la caridad pastoral esta penitenciaria ruega encarecidamente que el canónigo penitenciario los canónigos o los sacerdotes con las debidas licencias para escuchar confesiones se ofrezcan pronta y generosamente para la celebración del sacramento de la penitencia y para la distribución frecuente de la comunión a los enfermos la presente es válida durante todo el año jubilar sin que obste nada en contra y después de la lectura ya se procede a la salida hacia el exterior del templo de la penitenciaria apostólica que en su día recibimos en la diócesis hemos escuchado el texto del decreto que concede el año jubilar y ahora sí arranca esa procesión que va a salir desde la capilla del santo cristo Quique desde allí desde fuera con esa representación de sacerdotes se llamará al interior de la iglesia pidiéndole al señor que por favor nos abra la puerta de la misericordia la puerta del perdón por eso como decíamos antes el obispo golpeará con el báculo la puerta diciéndole señor por favor ten misericordia de nosotros ábrenos la puerta queremos entrar por las puertas de la conversión queremos que nuestra vida con este año santo cambie no sólo que sean unos actos litúrgicos hermosos sino que nuestro corazón se transforme en misericordia en caridad en servicio también van una representación de los arciprestes de los seminaristas que llevan la cruz y ciriales de la catedral y los cruces procesionales de los distintos arciprestados en esta entrada también escuchamos las letanías de los santos que han sido los que nos han precedido por la entrada de estas puertas santas que nos llevan hasta el cielo San Gabriel ruega por nosotros San Rafael ruega por nosotros santos ángeles de Dios ruega por nosotros San Abraham ruega por nosotros San Moisés ruega por nosotros San Elías ruega por nosotros con toda esta lista de santos tanto del antiguo como del nuevo testamento vamos haciendo memoria de una historia de la salvación en la que nosotros nos incorporamos cientos de miles millones de personas que han entrado por las puertas del corazón de Jesús hacia la morada del cielo estamos viendo el incienso humedante la cruz de la catedral los creales con el cirio encendidos las dos cruces representan las once cruces representando a los once arciprestazgos como nos has explicado el evangelio que lleva el diácono muy importante este elemento efectivamente el evangeliario y el evangelio son los que conducen nuestros pasos al encuentro con el Señor por eso tiene que estar necesariamente presente tenemos que tener mucha la intención en este año santo de profundizar más en la escritura leer más la palabra de Dios donde encontramos alimento para nuestra vida espiritual después vienen ahora empiezan a salir también los obispos que han se ha invitado a muchos de los obispos pero se ha pedido en concreto a algunos de los cercanos de los obispos sufraganios del archidiocesis de Burgos y algunos obispos cercanos de la diócesis como don Ramón obispo natural de Burgos emérito de Jaén los abades de las abadías de la diócesis también están presentes y aquí vemos a don Fidel que tanto ha trabajado por este centenario de la catedral y que hoy en concreto también se convierte en una celebración que servirá de despedida y agradecimiento por estos cinco años de ministerio en Burgos desde luego don Fidel el obispo que va solo llevando la mitra y el báculo te referías a los obispos que nos acompañan desde otros puntos a pesar de las restricciones de movilidad este acto iba a ser mucho más mucho más grande pero la pandemia una vez más lo está condicionando sin restarle un ápice de solemnidad y de importancia sí y aquí la verdad que tenemos que agradeceros mucho a los medios de comunicación que estáis permitiendo acercarse a tanta gente que está viéndolo a través de la televisión este momento y que querían vivir presencialmente y que gracias a todas estas imágenes pues nos lo hace vivir como si estuviésemos allí los semineristas ya están preparados por dentro para el momento de la apertura de las puertas que es inminente Quique eso es la iglesia universal aparece aquí representada con todos santos de todos los estilos formas formas de vida de todas las naciones de todos los pueblos porque la iglesia aunque es la iglesia que peregrina en Burgos es la que lo celebra pero es parte de la iglesia universal a la que nos sentimos todos unidos y el Papa dando este año jubilar nos permite sentirnos también unidos a la iglesia universal esta procesión se va a detener ahora frente a la puerta y vamos a vivir en el directo cuando son las 11 y 11 minutos el momento de apertura de la puerta jubilar y entrada en la catedral está a punto de ocurrir se acerca el obispo hasta las puertas en este momento de oración para pedirle al Señor que nos deje entrar por ellas que nos deje entrar por él porque esta puerta es símbolo del mismo Jesús y comienzan ahora la lista de los santos burgaleses porque tenemos una iglesia muy rica en santos podemos ver que que ha dado muchos frutos que esta catedral es signo de los frutos que ha tenido en el pasado y de los frutos que va a seguir teniendo en el futuro entre los que están viendo esta retransmisión seguro que están los santos del siglo XXI Santa Centola ruega por nosotros Santa Victoria ruega por nosotros Santa Tecla ruega por nosotros Santa Úrsula ruega por nosotros santos mártires de la persecución religiosa del siglo XX en España ruega por nosotros ruega por nosotros San León y San Gregorio ruega por nosotros San Ambrosio ruega por nosotros San Jerónimo ruega por nosotros San Agustín ruega por nosotros San Atanasio ruega por nosotros San Basilio y San Gregorio nacían ceros Este acto aquí que está lleno de símbolos como estamos repasando a lo largo de esta retransmisión en directo ahora justo antes de la apertura de la puerta jubilar el obispo dejará la mitra y el báculo y de pie y de cara al pueblo desde el lugar donde le estamos viendo ahora mismo dará una asignación y un saludo y una munición antes de que se produzca esa apertura el obispo el obispo se despojará de esos otros elementos para como peregrino como un peregrino más sea el primero que pase por las puertas de la puerta santa atraviese el umbral de la puerta santa y es que todos nos convertimos en peregrinos todos queremos hacer un momento de cambio cuando atravesamos una puerta entramos a una realidad nueva cuando entramos por estas puertas que representan a Jesús queremos entrar a una vida nueva a un modo de dedicarnos de servir de amar diferente no podemos quedar indiferentes cuando pasamos por ellas y detrás de él pasarán los sacerdotes y la representación de todos los de todos los arciprestargos expresando ese deseo de conversión es una puerta no solo de celebración sino de conversión de querer mirar hacia el futuro con ojos nuevos de seguir avanzando en nuestra capacidad de dar un corazón nuevo de cambiar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne el obispo será el primero en atravesar esa puerta el primero de miles de peregrinos que se van a acercar hasta esta catedral para cruzar esa puerta y los que hoy se congregan dentro de la catedral se les habrá en cada uno de los asientos tienen una pequeña bolsita y en la bolsita se les ha colocado una semillita una semilla de encina tan propia de nuestra tierra porque queremos que nazca algo nuevo el año santo no puede ser solo un año pasajero sino un año que deje huella y por eso este símbolo de la semilla que nos pone en vinculación con la naturaleza que nos hace también sentir la necesidad de nuestra responsabilidad con la creación con el cuidado de la creación que también ha querido estar muy presente en este año jubilar la semilla que empieza en esta apertura del año santo tiene que ser un recuerdo para todos nosotros pueden hacer algo nuevo gracias a este año santo una semilla que además viajará a todos los puntos de la provincia que se sembrará en toda la diócesis y que dará lugar a la vida como decías hace un momento eso sí una vida nueva bueno comienzan los ritos de la apertura de la puerta en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén el Señor esté con todos vosotros y con tu espíritu muy queridos hermanos con la mirada fija en Jesús en este día en que conmemoramos la colocación de la primera piedra de la actual catedral imagen visible del templo de Dios que es la Iglesia nos hemos reunido para inaugurar solemnemente el año jubilar con que el Papa Francisco ha concedido a nuestra Iglesia diocesana de Burgos una oportunidad para vivir una profunda experiencia de gracia y de reconciliación este es el momento como explicábamos hace un momento Kike en el que el obispo deja la mitra y el báculo oremos oh Dios origen de la verdadera libertad que quieres que todos los hombres constituyan un solo pueblo libre de toda esclavitud y que nos concedes este tiempo jubilar de gracia y de bendición concédenos te rogamos que al ver acrecentada su libertad tu Iglesia aparezca ante el mundo como sacramento universal de salvación y manifieste y realice el misterio de tu amor por Jesucristo nuestro Señor Amén Y ahora todos juntos vamos a proclamar tal y como lo tenemos en el librito el Salmo 23 Todos juntos decimos Esta es la generación que busca al Señor que busca tu rostro Dios de Jacob Portones alzad los dinteles que se hacen las puertas eternales va a entrar el Rey de la Gloria ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor héroe valeroso el Señor valeroso en la batalla Portones alzad los dinteles El obispo llama con el báculo Portones alzad los dinteles que se hacen las puertas eternales Va a entrar el Rey de la Gloria Ahora el Señor arzobispo se arrodilla en el umbral de la Puerta Santa Puerta que como hemos dicho representa a Cristo Nos unimos a Él en este acto de adoración al que nos da la vida que nos da En la actitud humilde el obispo se pone de rollerías delante de la puerta pidiendo la misericordia de Dios y pidiendo ser dignos y transformados por este año santo. Y tras este acto de adoración al Rey y Señor del Universo, don Fidel toma en sus manos el Evangelio que muestra a todos los presentes como camino a recorrer por lo que somos cristianos. ¡Gracias! Y concluido este primer momento vamos a dar inicio a la Santa Misa. Se incorpora esta procesión a la nave central de la catedral para celebrar la Eucaristía. Después de este acto de apertura, ahora sí podemos decir que ha arrancado el año jubileo. Ha empezado el año santo. Podemos estarnos de contento porque ha empezado un año santo de conversión. Cristo resucitado es nuestra guía, es quien nos conduce y nosotros vamos detrás de él. Y nuestro pastor, que es nuestro obispo, nos conduce y todas las cruces procesionales, todos los arciprestados van detrás para unirse a esta fiesta, a esta procesión, a este camino de conversión. En esa representación que está entrando ahora en la catedral estamos todos representados. Nosotros ahora también podemos sentir que estamos entrando por esa puerta santa, por esta puerta de júbilo. Las tinieblas no vencen, las preocupaciones no son las que tienen la última palabra. Nuestras angustias, las cosas que nos inquietan, no tienen la última palabra, sino que es en la última palabra. El triunfo de Jesús resucitado, el que a nosotros nos conduce. Y es verdad que a través, siguiéndole desde la cruz, en la cruz, pero sabiendo que al final la gloria es la que espera. Esta puerta que se abre hoy, esta puerta santa del perdón, se va a abrir todos los días. Sí, para el recibimiento de todos los peregrinos. Ojalá que estas imágenes de verdad nos llenen de esperanza, de tanta esperanza que nos hace falta. Queremos hoy que la iglesia sea un símbolo, un canto a la alegría, al mirar hacia un futuro que no tiene por qué ser oscuro. Que este barco ha atravesado muchas tormentas, pero siempre ha sido motivo de esperanza. Desde mañana, día 8 de noviembre y hasta el 18 de marzo, la puerta se abrirá a las 7 de la tarde. Después del rito hay un tiempo hasta la misa para la confesión, que es el paso que tienen que seguir los peregrinos que quieran alcanzar este jubileo. Y a partir del 19 de marzo se abrirá dos veces, a las 11 y media de la mañana y a las 7 de la tarde. Hasta el próximo 7 de noviembre, porque hoy, 7 de noviembre de 2020, arranca el Año Santo, que concluirá el próximo 7 de noviembre. Y esta misma peregrinación que están viviendo los que están presentes en la catedral, la podremos vivir todos. Comenzará la peregrinación en el claustro bajo de la catedral, donde nos sentiremos unidos a nuestras raíces, a nuestra tierra, a esta tierra que también es un lugar donde crecen las nuevas semillas de los santos, que somos nosotros. Después irá hasta la puerta del Sarmental, donde habrá una pequeña catequesis sobre Cristo Salvador. Y se conducirá después a los peregrinos hasta la puerta santa, la puerta principal de la catedral, para tener un momento de, como hemos vivido aquí, de saber que es el Evangelio y nuestra guía, que nosotros queremos atravesar las puertas que son Cristo, para entrar al encuentro con Él en la iglesia. Y cada día también aquí habrá una Eucaristía solemne del jubileo a las 7 y media en horario de invierno y a las 12 y a las 7 y media en el de verano. La de hoy es un poco más especial, porque es la de apertura de este Año Santo y además será también el acto de despedida del arzobispo de Burgos, que nos ha acompañado en los últimos 5 años y que, como decías hace un momento, ha luchado tanto por la conmemoración del octavo centenario de la catedral, que de alguna manera estamos empezando a celebrar ya. Sí, todos los que nos ven deben de sentirse unidos a esta celebración. Están llegando ya las cruces hasta el altar. De esta manera nos podemos sentir unidos toda la diócesis, toda la diócesis de Burgos y todos los que nos siguen a través de la televisión, desde otros lugares de Castilla y León, podemos sentirnos unidos a esta celebración, porque para nosotros también es un motivo de júbilo. Cuando la iglesia celebra, no celebra solo para sí misma, celebra para todos los que quieran unirse. Y también esa representación está marcada por las autoridades, que también muestran cómo todas las instituciones civiles se alegran con este momento en la iglesia. Vemos en este momento al subdelegado del gobierno, al alcalde de la capital, a diferentes miembros de la corporación municipal, que están representando a toda la ciudad, a toda la provincia, en esta celebración, frente al altar mayor de la Catedral de Burgos, donde está a punto de iniciarse esta Eucaristía. Es un momento de comunión, de sentirnos de verdad orgullosos y unidos. Por eso la iglesia también está haciendo un esfuerzo de comunión y quiere trabajar unida. Junto al Año Santo se está celebrando la Asamblea Diocesana, que quiere ser un esfuerzo para seguir pensando por dónde tiene que seguir caminando la iglesia. Y que está suponiendo un esfuerzo grande, dada la situación, pero que tanto don Fidel como el obispo electo don Mario han garantizado que quiere continuar para seguir preguntándonos juntos Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Por dónde quieres que caminamos? ¿Cómo tiene que ser la iglesia de Burgos en estos comienzos del siglo XXI? Música Música La música también quiere ser signo de comunión. Ha habido muchas señales que nos están hablando de unidad. Queridos hermanos, el año 1221 comenzaba la edificación de este templo como manifestación de la fe en Dios por parte de la comunidad cristiana que siglo tras siglo ha celebrado aquí la fe en el único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al recordar con gratitud aquel momento, oremos para que el Señor nos ayude con su gracia a fin de que, dóciles al Espíritu Santo que hemos recibido, permanezcamos fieles en su Iglesia. Dios Todopoderoso, fuente y origen de la vida del alma y del cuerpo, bendice esta agua que vamos a usar con fe para implorar el perdón de nuestros pecados y alcanzar la vida de tu gracia contra toda enfermedad y asechanza del enemigo. Concédenos, Señor, por tu misericordia, que las aguas vivas siempre broten salvadoras, para que podamos acercarnos a ti con el corazón limpio y evitemos todo peligro de alma y cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con el símbolo del agua recordamos nuestro bautismo. Y es que la celebración del centenario... Ahora el señor arzobispo nos rociará con el agua bendecida. La celebración del centenario no solo pertenece a la catedral, sino que se va a reproducir también en todas las parroquias. Mañana, en la celebración del domingo, en todas las parroquias de la ciudad, tendrán lugar estos mismos ritos. Y también se rociará a los fieles que asistan a las Eucaristías con el agua bendita, como signo de renovación de aquello que recibimos, del regalo que recibimos el día de nuestro bautismo como hijos de Dios. Así que también en las parroquias se celebrará este rito de la expersión. Ahora que no hay agua bendita en las pilas por la situación actual, pues con agua nueva, con agua recién bendecida, se retirará la cabeza de los presentes para unirnos también a esta celebración jubilar, a esta celebración de renovación de la Iglesia que tiene que suponer este centenario. Es una alegría también ver el rostro de don Fidel, ¿no?, con ese júbilo que nos quiere transmitir por este año santo. Don Fidel va a recorrer la nave central, rociando como nos explicaba aquí que ahora mismo los asistentes que en esta celebración condicionada por la pandemia son menos numerosos de lo deseable, pero que representan a toda la ciudad, a toda la provincia, a toda la diócesis. Y al mismo tiempo nosotros también mañana en nuestras parroquias podremos sentir que es la apertura del año santo para nosotros, para nuestras comunidades parroquiales, donde nosotros vamos a poder también decirle al Señor, Señor, que yo también quiero un poco de esta agua, yo quiero que también renueves mi corazón, yo quiero que también haya una semilla dentro de mi alma y quiero que la riegues con el agua bendita, con el agua que recuerda nuestro propio bautismo. Como decíamos, la música también es signo de unidad, está a cargo de la coral de Camarabadillos, pero es en representación de la Federación Coral Burgalesa, es decir, quiere representar también, todo va por representaciones en este caso, quiere representar también a todos los músicos burgaleses, y también a partir de un grupo de la Orquesta Sinfónica de Burgos, una representación, todo con representación pero sintiéndonos todos implicados y unidos. Estamos viendo también al consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, representando a toda la comunidad, a miembros del patronato de la Fundación Octavo Centenario, miembros de la sociedad burgalesa que participan en este acto tan solemne y tan importante. Los méritos de la bienaventurada Virgen Santa María, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y de todos los santos, os conceda a Dios omnipotente y misericordioso un tiempo favorable de auténtica y fructuosa penitencia, un corazón arrepentido y la conversión de vida, perseverancia a las buenas obras y perdonados todos vuestros pecados, os conduzca hasta la vida eterna. Amén. Y concluido el acto penitencial, entonamos gozosos, el Gloria. ¡Gracias! 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 La sonoridad de este espacio, a pesar de las mascarillas, a pesar de las circunstancias, no deja nunca de sorprendernos la maravillosa construcción que estamos conmemorando hoy, en todos los aspectos, incluso el acústico, ¿verdad? Sí, es verdad que cuando la fe se hace vida, es normal que se traduzca en todo tipo de expresiones, en la música, en la pintura, en la escultura, en la orfebrería, en todos los tipos de arte se traduce, porque la fe coge todo la persona, embriaga todo el corazón, y eso se tiene que transmitir. Por eso entendemos que la fe no es algo solo que se viva interiormente, sino que tiene expresión pública. Por eso este año santo se quiere celebrar de puertas abiertas, de mirada hacia la sociedad también, porque el cristiano no puede guardar para sí lo que ha recibido, y la catedral es expresión de ello. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Estamos viendo a Pedro Bartolomé dirigiendo la joven orquesta de Burgos. La música es un elemento muy importante en esta celebración, desde luego, pero en todas y cada una que acoge la catedral. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Oremos Señor, que nos haces revivir cada año el día de la consagración de este santo templo tuyo. Escucha las plegarias de tu pueblo, y haz que en este lugar se te ofrezca siempre un servicio digno, y obtengamos la plenitud de la redención. Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Estamos en un año de júbilo, y lo que ha cambiado el corazón de tantos santos que han atravesado tantas veces estos pasillos de la catedral, lo que ha provocado esa conversión es siempre lo mismo, el encuentro con el Señor, la palabra de Dios. Por eso ahora la escuchamos. Amén. 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 de Dios subían y bajaban por ella. El Señor estaba en pie sobre ella y dijo, «Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra sobre la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia se multiplicará como el polvo de la tierra y ocuparás el oriente y el occidente, el norte y el sur, y todas las naciones del mundo se llamarán benditas por causa tuya y de tu descendencia. Yo estoy contigo. Yo te guardaré donde quiera que vayas y te volveré a esta tierra y no te abandonaré hasta que cumpla lo que he prometido». Cuando Jacob despertó, dijo, «Realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía». Y sobrecogido añadió, «Qué terrible es este lugar. No es sino la casa de Dios y la puerta del cielo». Jacob se levantó de madrugada, tomó la piedra que le había servido de almohada, la levantó como estela y derramó aceite por encima, y llamó a aquel lugar «Casa de Dios». Palabra de Dios. No podía faltar la presencia de la vida consagrada, riquísima en la diócesis de Burgos. Hay tanto en la atención de las escuelas, de los colegios, de los enfermos, de los necesitados. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor del universo! ¡Qué deseables son tus moradas, Señor del universo! Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor del universo! ¡Gracias! Hasta el gorrion ha encontrado una casa, la golondrina unido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor del Universo! ¡Qué deseables son tus moradas, Señor del Universo! ¡Qué deseables son tus moradas, Señor del Universo! Y por supuesto también ha estado presente el seminario, es Víctor López, que pronto será ordenado diácono, quien ha cantado. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, sois edificio de Dios. Conforme a la gracia que Dios me ha dado, yo, como hábil arquitecto, puse el cimiento, mientras que otro levanta el edificio. Mire cada cual cómo construye. Pues nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ese templo sois vosotros. Palabra de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! Y todo el laicado que hay en nuestra diótesis, tan activo, está representado por la delegada que ha leído ahora, la delegada de apostolados. Hemos visto que ha leído la primera lectura de la vida consagrada activa. No nos podemos olvidar también de la muy presente y variada vida contemplativa que tiene nuestra diócesis de Burgos y que seguro que se están uniendo a esta celebración a través de los medios. Damos gracias a ella porque son el pulmón de nuestra iglesia, la vida orante, los que interceden al Señor por los pulmones que envían el aliento de la oración a la iglesia diocesana. ¡Gracias! 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 El Señor esté con vosotros, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio, según San Lucas. ¡Gracias! 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 En aquel tiempo, entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús, pero a la gente se lo impedía, porque era bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió a la higuera para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo, «Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa». Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, «¡Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador!» Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor, «Mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres, y si de alguno me he aprovechado, le restituiré cuatro veces más». Jesús le contestó, «Hoy ha sido la salvación de esta casa. También este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido». Palabra del Señor Vamos a escuchar la humilidad a continuación, Quique, a cargo del arzobispo, que volverá a intervenir después de la comunión en su despedida. Ahora, como pastor de la Iglesia, nos ayuda a comprender la palabra y dirigir este año santo con estas palabras. Muy queridos todos. Me gustaría ahora mismo pasar, no es simplemente un deseo que quede bien el decirlo, lo digo con toda sinceridad, ante cada uno de cuantos estáis aquí en este templo. No solamente en la nave central, en las laterales, también en la capilla de los Condestables, en la capilla de Santa Tecla, e incluso a todos ustedes que están siguiéndolo a través de los canales de televisión, bien la televisión autonómica de Castilla y León, las siete y las ocho, y también la trece televisión. Digo que me gustaría pasar ante cada uno, saludaros muy cercano y fraternalmente y desearnos todos la felicidad desde Dios para nosotros y para este momento también en la sociedad, para todos, pero especialmente para los que lo están pasando especialmente mal. Desearía también continuar ahora mismo ya directamente con la homilía, pero me van a permitir, sé que es algo que lo entenderán, a la vez que he querido saludar a todos y cada uno, sí voy a hacer un subrayado en aquellas personas, aquellos hermanos y hermanas que estáis aquí y que estéis en el día a día, todos estéis, por supuesto, tratando de hacer el mayor bien y ayudar a cuantos os es posible, pero a quienes tienen determinados encargos públicos y nos están sirviendo a todos. Por eso voy a pasar deprisa, desearía, por su mente, pero en fin, creo que me entenderéis todos, el que lo haga también. Saludo, como no, a mis queridos hermanos y obispos, y arzobispos, y abades, tanto el arzobispo que hay como los otros obispos y abades, digo, les saludo a todos y cada uno y desde aquí, pues, abrazo también a sus respectivas iglesias diocesanas. Igualmente, por supuesto, saludo al Cabildo Catedral, a los vicarios episcopales, a los vicarios episcopales también de otras diócesis y a quienes se acompañan, a los que servís a la sociedad desde el que hacer público, desde que haceres concretos públicos y, en este caso, el político, el consejero de Presidencia de Castilla y León, los señores alcaldes y vicealcalde, el subdelegado de gobierno, el presidente y vicepresidente de la Diputación, el delegado de la Junta de Castilla y León, portavoces y diputados de diversos partidos políticos, también a los que servís a la sociedad desde el Ejército y Fuerzas de Seguridad del Estado, el subdelegado de Defensa, el teniente coronel jefe de Comandancia de la Guardia Civil, el coronel jefe del acuartelamiento Diego Porcelas, también a los que servís a la sociedad desde diversas instituciones, como el patronato, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, a los señores rector y vicerrector de la Universidad de Burgos, al presidente de la FAE, al presidente de la Cámara de Comercio, también al presidente y director de la Fundación del Círculo Católico, como no, también quiero saludar a los rectores de los dos seminarios y a los seminaristas, a los diáconos, evidentemente en el saludo inicial entran cada uno de mis queridísimos sacerdotes, tanto los que están aquí en el altar, como repito, los que están en la capilla de los Condestables, a los representantes de congregaciones religiosas, al Colegio de Consultores, a los miembros del Colegio Presbiteral, a los miembros del Colegio de Arciprestes, a los miembros del Consejo Pastoral, al Consejo de Asuntos Económicos, a los miembros de delegaciones y secretariados, a los representantes de la Asamblea Diocesana, a los grupos de voluntarios que ahora y a lo largo de todo el jubileo van a estar en esta actitud de voluntarios ayudando. Y luego también saludar, como no, ya he mencionado, a cuantos estáis fuera del marco ahora concreto de esta catedral, pero que estéis siguiendo la celebración de esta apertura del año jubilar, a través de los canales de televisión o de la radio también. Por supuesto, quiero también enviar desde aquí un saludo a todos los monasterios de clausura en nuestra diócesis, los 29 monasterios de clausura, aquí están dos de los abades, pero efectivamente quiero enviar a los 29 que hay un saludo muy cercano y muy cordial a cada una de estas comunidades y a cada uno de los miembros de estas comunidades. También a cuantos están sufriendo, como os decía, especialmente por la pandemia. Y, cómo no, quiero tener un recuerdo también de saludo desde aquí, porque deseamos que estén ya en la presencia y en el amor de Dios, al obispo Mauricio y al rey San Fernando. Diréis que saludarles ahora, pues sí, les saludamos porque ellos iniciaron esta catedral de la que hemos iniciado hoy este año jubilar y en la que estamos continuando la celebración de estos ocho siglos de existencia, a quienes construyeron la catedral, a quienes prosiguieron y dieron vida a lo largo de estos ocho siglos a este templo catedralicio y a quienes la cuidan actualmente. Por supuesto que disculpad esta larga enumeración, pero siempre el riesgo que se corre es que puede haber ámbitos que no son mencionados, como por ejemplo, si quiero mencionar el coro y la orquesta, que también nos ayudan a rezar. Bien, permitidme que el marque ahora brevemente también este acto que estamos celebrando. Desde el principio concebimos el octavo centenario de nuestra catedral no como una fecha solo ni principalmente, esa fecha del 20 de julio del año 2021, sino como una realidad en la que convergen y están presentes, en primer lugar, el amor desbordante de Dios. Después también un número incalculable de miembros de la iglesia y personas de muy varias culturas y países que han pasado por acá y forman parte de algún modo también de este templo catedral. También, por supuesto, forma parte de la maravillosa expresión de la fe en belleza artística, que sin dejar de ser fe se ha ido haciendo cultura. Forma parte también de este octavo centenario, en síntesis, esta presencia de historia de salvación que Dios ha ido realizando aquí con tantas y tantas personas, hijos e hijas suyos. Y desde el principio y siempre, acompañados y cuidados por nuestra madre, Santa María la Mayor. Celebrar esto en una fecha, únicamente allá en ese 20 de julio próximo, no nos resultaba suficiente. Era posible condensar todo esto en esa fecha. Por eso hemos ido viviendo y compartiendo todo esto desde hace ya tres años y medio. Y durante este tiempo ha sido sorprendente de forma admirable la convergencia y unión del conjunto de la sociedad burgalesa en torno a esta catedral. Han sido muchos y muy variadas las realidades y las concreciones que se han ido entrelazando a lo largo de estos tres años y medio. Hemos llegado ya en esta sucesión y continuaremos todavía, casi por un año más, pero efectivamente hemos llegado ya a dos de esas concreciones de especial importancia en el contexto de este octavo centernido de la catedral, que son la Asamblea Diosesana y el año jubilar que estamos estrenando. La Asamblea inició su recorrido hace más de un año y en ella unos 300 grupos de los que forman parte más de 3.000 miembros extendidos a lo largo y ancho de toda nuestra iglesia de Otesana están haciendo un camino de recorrido de profundización. Están abiertos a Dios y unidos entre ellos procurando ver cómo acoger y anunciar en la actualidad la buena noticia de Dios en Jesucristo. Está siguiendo esta dinámica que muchos desconocen, pero que efectivamente pues está presente como realidad importante esta preparación al interior también de la comunidad diocesana. Y la concreción de importancia, de especial importancia que estamos estrenando hoy, el año jubilar. Un año a lo largo del cual tratamos de abrirnos de forma especial al amor misericordioso de Dios para, siendo mejores hijos suyos, seamos mejores hermanos entre nosotros y colaboremos en el bien de nuestra sociedad. Y todo esto lo estamos viviendo en una etapa especialmente difícil en el ámbito mundial, en el ámbito nacional, en el ámbito local también. Y esa circunstancia es la desgarradora pandemia causada por el COVID-19 con el conjunto de consecuencias personales, familiares, laborales, económicas y otras muchas concreciones sociales. Conviene en este sentido recordar también que muchos jubileos vividos a lo largo de la historia tuvieron lugar en momentos especialmente difíciles. Puede ser importante, me pasan normalmente momentos especiales, de los primeros jubileos seleccionados en Europa momentos especialísimamente difíciles e incluso de epidemias. La peste negra, por ejemplo. Puede ser, por tanto, esta una oportunidad muy propicia para acogernos como seres bastante limitados al Dios creador y salvador y para ayudarnos cuanto nos sea posible personal y socialmente. Es en este contexto en el que estamos iniciando este año jubilar. Recorramos ahora muy brevemente a la palabra que Dios nos ha regalado y que nos ha entregado en esta mañana. Primera lectura del libro del Génesis. El Dios que nos creó acompaña nuestra vida si le dejamos que nos acompañe. Esto lo vemos referido a Jacob. Hoy estamos celebrando esta presencia cercana de Dios en y a través de este templo catedral. Depende de cada uno de nosotros el que nos encontremos más o menos también con Dios en este templo con nosotros mismos con los demás y a través de todos más todavía también con nuestra sociedad. El Salmo 83 en él hemos orado diciendo que deseables son tus moradas Señor del universo. En esta mañana podemos sentirnos ciertamente unidos y contentos en este sentido también dentro de toda esta situación que acabo de aludir pero digo en este sentido de oración uniéndonos al Salmo porque estamos unidos ahora en esta casa del Señor porque le estamos alabando y orando juntos porque le estamos pidiendo también que nos acompañe. Luego el fragmento de la primera carta a los Corintios donde se nos recuerda y se nos dice algo importantísimo para cada uno de nosotros cada uno en la medida que crea que puede recibirlo. se nos dice que cada uno de nosotros somos también templos vivos de Dios y su Espíritu habita en nosotros. Somos piedras vivas nos dice este fragmento de la primera carta a los Corintios. Piedras vivas cada uno a raíz y a partir de nuestro bautismo bautismo que ojalá tuviésemos siempre estuviésemos continuamente viviendo la realidad bautismal porque nos puede acompañar si nosotros dejamos que nos acompañe a lo largo de toda la vida. Pues bien recordemos gozosamente que somos piedras vivas del edificio cuyo cimiento fundamental es Cristo que al mismo tiempo también es la puerta que nos abre hacia la vida nueva hacia la vida que merece la pena hacia la vida que desea para nosotros para todos y cada uno de nosotros. y por último el fragmento de San Lucas donde vemos que Zaqueo busca a Jesús pero Jesús acoge esa búsqueda y sale al encuentro de Zaqueo la vida de Zaqueo cambia cambia porque se encuentra de verdad de tú a tú con Jesucristo ojalá Dios quiera sobre todo Dios quiera Dios nuestro Señor quiera que este año jubilar que estamos iniciando nos ayuda a todos los que estemos abiertos a ser también ayudados también Dios quiera que pasemos de la memoria agradecida del recordar si todo el pasado estos 800 años de la Catedral a un compromiso evangelizador y de transformación social también Dios quiera que no solamente recordemos el pasado sino que asumamos este presente en el que Dios también continúa acompañándonos en el que somos como decíamos en el momento piedras vivas y nos comprometamos por un lado sí a ser buenos hijos suyos buenos hermanos entre nosotros y buenos ciudadanos que hagamos que en este momento nuestra sociedad dentro de la situación que hay en ella pueda vivir adecuadamente tal como todos deseamos y esto unidos no cada uno por su lado lo más unidos que nos sea posible el Señor quiere ayudarnos la respuesta está en nosotros y en todo este camino lo recorremos con María nuestra madre la titular de esta catedral la que nos aúna también en familia porque es la madre de la iglesia la madre de Cristo y la madre también de cada uno de nosotros si queremos repito piedras vivas unidos también a ella que así sea que así sea nos ha querido recordar don Fidel no solo el pasado de nuestra iglesia diocesana sino nos ha estado hablando de su presente y de cómo puede colaborar a la unidad de nuestra sociedad a la esperanza hacia el futuro presente pasado y sobre todo ahora ya mirando hacia el futuro hacia nuestra propia santidad es hacia donde queremos encaminar este año santo oremos hermanos a Dios Padre en nombre de su Hijo Jesucristo por la iglesia por todos los hombres y por quienes peregrinamos en este mundo formando parte de la iglesia oremos por la iglesia nacidos de un mismo bautismo y viviendo la misma fe haz que nuestros pastores experimenten la acción del Espíritu Santo en sus comunidades parroquiales unidos a nuestro obispo y a toda la iglesia oremos oremos por quienes lideran la sociedad partiendo de una sociedad plural asiste a quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones en nuestra sociedad que contribuyan a generar un mundo más fraterno y más humano oremos 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 por los enfermos experimentando experimentando nuestra fragilidad especialmente en este tiempo de pandemia ayúdanos a saber cuidar consolar acompañar y curar a quienes están enfermos y a cuantos familiares profesionales y voluntarios ayudan en el ámbito sociosanitario oremos 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 por los necesitados oremos por los necesitados para que seamos testigos de tu reino en las personas que sufren oremos oremos por las vocaciones experimentando la llamada a vivir por amor haz que vayamos generando una cultura vocacional que valore la entrega de la vida en el compromiso que se concreta en el sacerdocio el diaconado la vida religiosa y el matrimonio oremos oremos por quienes participamos de esta celebración como pueblo de Dios que peregrina que peregrina en Burgos concédenos una mirada despierta para descubrir tu presencia en nuestros caminos que nos lleve a ser testigos en medio de nuestro mundo oremos en esta oración en esta oración de los fieles quiero también que recordemos una realidad que en nuestra iglesia ocesana es muy importante desde esta iglesia madre cuantos hermanos y hermanas han ido recibiendo la llamada del señor también para anunciar su buena noticia en los cinco continentes quiero que oremos por nuestros misioneros y misioneras que a lo largo de la historia y actualmente también no solamente el número gracias a Dios todavía amplio 660 misioneros y misioneras entre sacerdotes religiosos religiosas y laicos pidamos por ellos para que el espíritu del señor le sigue impulsando a anunciar la buena noticia a todas las gentes con las que van compartiendo caminar en la vida por ellos roguemos al señor Dios todopoderoso y eterno atiende las súplicas que te dirigimos para que tu iglesia se pueda congregar en cada una de nuestras pequeñas comunidades viviendo y celebrando el misterio de la fe y un día todos podamos participar del banquete eterno de tu hijo que vive y reina por los siglos de los siglos los diáconos permanentes han presentado las peticiones en las que se muestra como la iglesia conoce bien las necesidades de nuestro tiempo y pide al señor por la solución de tantos problemas pero en esa solución la misma iglesia se pone activa se pone a trabajar rezando y con el mazo dando y ahora comienza la liturgia eucarística en la presentación de los dones recordemos un detalle muy importante de este año santo y es la también el aspecto de solidaridad de caridad que se quiere vivir con las iglesias en misión ha llegado el momento de las ofrendas nos unimos a los que las portan y con estos signos le ofrecemos al señor cuantos somos y tenemos para que usando nuestra poca cosa lo poco que valemos él puede hacer y llevar a cabo su salvación al mismo tiempo que se hacen estas ofrendas como habéis visto se está haciendo la colecta que será destinada a los delegada de migraciones como decíamos el año santo también tiene un aspecto de solidaridad y caridad con el mundo entero Burgos está presente a través de sus misioneros en los cinco continentes por eso atravesando todo este año santo existen algunos proyectos gestos solitarios que se van a tener en los distintos países donde hay misioneros burgaleses en Honduras Ecuador Zambia Tailandia donde se va a colaborar pues con distintos aspectos del desarrollo de las iglesias en esos lugares la iglesia tiene futuro y por eso se ha puesto por estos proyectos desde la formación de nuevos catequistas y agentes de pastoral hasta la formación de seminaristas en lugares donde son necesarios nuevos sacerdotes como el seminario de Quito desde la traducción del evangelio y la sagrada escritura a la lengua Kaonde en Zambia o también la preparación de cursos bíblicos y teológicos en Tailandia bueno pues con todas estas ayudas queremos que la iglesia de Burgos siga colaborando con la iglesia universal porque la iglesia tiene pasado tiene un presente pero también está preparando un futuro lleno de esperanza que la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia Amén. 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 que dedicamos a Dios para que sea donde Él se hace presente. Se prepara con todo lo mejor que el hombre puede ser capaz de crear, de poder hacer desde la orfebrería, de los cálices, desde la belleza del templo. Pero incluso afecta a todos los sentidos porque la liturgia quiere embargar al hombre y por eso también se inciensa para recordar que es el lugar de la presencia de Dios y hasta en el olor puede llegarse a sentir ese momento de encuentro con Dios. Se inciensa el altar y también se inciensa a los sacerdotes y a todos los presentes. Esto recuerda muy bien el lema de este año santo. Sois templo de Dios. Y así que, de la misma manera que el Santísimo es bañado en este incienso, cada uno de los presentes también recibe este mismo olor porque ya estamos llamados a ser olor de Cristo en medio del mundo. Oración, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al conmemorar el día en que te dignaste llenar tu casa de gloria y santidad, te rogamos, Señor, que hagas de nosotros una ofrenda siempre agradable a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque en la casa visible que nos has concedido construir, donde protege sin cesar a la familia que peregrina hacia ti, manifiestas y realezas de manera admirable el misterio de tu comunión con nosotros. Y haces que la Iglesia, extendida por toda la tierra, crezca sin cesar como cuerpo del Señor. Hasta que la lleves a su plenitud, en la Jerusalén del cielo, visión de paz. Por eso, te celebramos en el templo de tu gloria, y con la multitud de los coros bienaventurados, te bendecimos y glorificamos diciendo. ¡Gracias! 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 Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuña inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mi hermano Fidel, obispo de esta Iglesia de Burgos, a nosotros, indignos siervos tuyos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él viene, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos, con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Sigamos preparándonos para recibir la Sagrada Eucaristía, rezando juntos, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Varios sacerdotes se distribuirán ahora por las naves para ofrecer la Eucaristía. Aquellos que deseen comulgar se quedan en pie, los que no se sientan, y antes de ofrecer la Comunión pasarán también a ofrecerles el gel para llevar a cabo las normas sanitarias. Abierta la puerta santa, es el momento de recibir el alimento que aguarda dentro de nuestra iglesia, la Eucaristía. Es el momento de dejar que sea el Señor el que, el buen pastor el que alimenta sus ovejas. Es puerta y pastor, y nos conduce hacia verdes praderas, y nos alimenta con su propio cuerpo y su propia sangre. Buscamos la conversión con este año santo. Buscamos el júbilo, la alegría del encuentro con Dios. Y Dios nos lo ofrece entrando dentro de nosotros y transformándonos. Hay cosas que no se consiguen desde fuera. Bueno, pues Dios sabe que solo entrando en nosotros puede cambiar nuestra vida. Buscamos el júbilo, la alegría del encuentro con Dios. Celebramos toda la historia de nuestra iglesia en Burgos y la iglesia vive de la Eucaristía. Todo esto que vemos, todo esto que recordamos ha tenido un mismo alimento, una misma fuente de vida que es Jesús e Eucaristía. Celebramos el presente de la iglesia y su alimento y su fuerza es la Eucaristía. Celebramos el futuro que nos espera, celebramos el arrojo de la iglesia del siglo XXI, celebramos la misión que viene por delante y sigue encontrando su fuerza y su alimento en la Eucaristía. Celebramos la comunión de nuestra iglesia diocesana y su proyecto está en la Eucaristía. Estamos viendo como esta representación del pueblo de Dios está fortaleciéndose con el cuerpo de Cristo. ¡Gracias! 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 Los proyectos de la iglesia no son proyectos solamente humanos. Los proyectos de la iglesia nacen del corazón de Jesús. nacen de la vida, de la creatividad de Dios hacia su mundo, hacia su iglesia. Los proyectos de la iglesia son proyectos de fe. Son fruto de la escucha de la voluntad de Dios. Y en el encuentro con Él es donde encuentra cada cristiano su capacidad para transformar el mundo. Por eso todo lo que hace la iglesia procura que nazca de la Eucaristía. Eclesia de Eucaristía. Iglesia que vive de la Eucaristía. Dios es Padre y quiere alimentar a su pueblo. Y ha encontrado en el cuerpo entregado de Cristo su fuerza. Nunca el pueblo de Dios soñó con un alimento tan sublime. Tan transformador, tan convincente. Ay, Dios es Padre y besides losты en su corazón. Amén. Amén. Y asstí ges여. Bienvenidos, Fitrem. Ay, Dios es Padre. Ay, Dios es Padre y dado el encuentro del Pajustado. Amén. 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 Y después de comulgar el cristiano descansa en su Señor, en el Señor resucitado, que reside y que se convierte en templo auténtico de Dios, porque se convierte en sagrario andante. El cristiano descansa en el corazón de Cristo, según sus propias palabras. Venid, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré al templo de Dios, al templo consagrado de Dios, para convertirse en templo andante. Amén. Reposa en el hogar de la iglesia, para coger fuerzas para transformar el mundo. Amén. 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 Vemos a Santa María Mayor, a quien está dedicada nuestra catedral. El corazón del pueblo cristiano tiene madre y es nuestra madre la Virgen. El corazón del pueblo cristiano tiene madre y es nuestra madre. El corazón del pueblo cristiano tiene madre. Por nuestro administrador apostólico Fidel y por la Santa Madre Iglesia y esforzaos por permanecer en plena comunión y santidad de vida. Con estas intenciones rezamos todos la oración del jubileo. Se inaugura la oración del jubileo cuando el pueblo santo se entona. Que enviaste tu Hijo al mundo a proclamar la llegada de tu reino y con la fuerza del Espíritu Santo conduces a la Iglesia a través de los siglos. Como miembros de la Iglesia, conmemoramos con gozo el octavo centenario de nuestra catedral, Iglesia Madre de la Diócesis de Burgos. Unidos al obispo, unidos al obispo, renovamos el compromiso de seguir relobrando la fe y el anunciando el Evangelio como viva comunidad viva de creyentes. Somos continuadores de una tradición, discípulos misioneros, que han sido testigos de esperanza y caridad en medio de nuestro mundo. Te pedimos que nos transformes en piedras vivas y de esta Iglesia que es el cuerpo místico de Cristo, a fin de ir construyendo una sociedad más justa y fraterna por el mandamiento del mundo. Santa María la Mayor, acompáñanos en nuestro preguimiento por las sendas de la vida. Amén. Te rogamos, Señor, que el pueblo a ti consagrado reciba los frutos y el gozo de tu bendición, para que vea recompensado en el Espíritu el trabajo material que ha ofrecido en este día de fiesta por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Saben que, además de la apertura del año jubilar, hoy despedimos a nuestro querido don Fidel. Este es también un acto de despedida al obispo don Fidel que dejará su cargo al frente de la diócesis en pocas semanas. Este debe ser un acto de agradecimiento que el vicario general dirige hacia él. Hace casi cinco años venía a nuestra ciudad para comenzar su ministerio episcopal entre nosotros. No ha sido mucho el tiempo que ha pasado, pero ciertamente podemos decir que ha sido muy intenso y me atrevo a decir que fructífero. Incontables han sido los encuentros, acontecimientos, iniciativas, proyectos, procesos que ha compartido y avivado. A lo largo de este tiempo, ha penetrado hondamente en el corazón de todos los burgaleses. No solo los de la comunidad creyente, sino me atrevo a afirmar que los de prácticamente toda nuestra sociedad. Con su estilo sencillo y profundamente humano, ha hecho realidad algunos de los elementos que aparecen en su escudo episcopal. Ha sabido ser puente, facilitando el diálogo y el encuentro, superando divisiones y enfrentamientos, siendo así un obispo y padre para todos. Ha sabido ser también generador de vida, de esa vida abundante que surge del Evangelio y que tiene en Jesucristo la fuente de la vida que quiere que todos la tengan en abundancia. Ha sabido también abrir y alentar caminos de evangelización en una sociedad cada vez más secularizada que encuentra en la caridad y en la ternura el mejor de los lenguajes que posibilitan el anuncio. Como buen pastor, durante este tiempo, le hemos sentido en algunas ocasiones delante, en la mayoría en medio de nosotros y en alguna ocasión detrás, empujando a esta comunidad cristiana de Burgos con la que se ha desposado para siempre. Realmente ha hecho realidad lo que siempre nos ha repetido. Solo deseo quereros y serviros. Sí, ciertamente nos hemos sentido queridos y servidos. Así lo hemos comprobado durante la visita pastoral que ha realizado a toda la diócesis y que con mucho esfuerzo le ha posibilitado conocer la riqueza y la sencillez de este pueblo castellano. También lo hemos sentido durante la Asamblea Diocesana que ha convocado y que se ha convertido en un medio de comunión para abrir caminos en esta nueva etapa evangelizadora. Igualmente, lo hemos percibido en los diferentes actos con motivo del octavo centenario de nuestra querida Catedral, que tanto ha impulsado y que nos hubiera gustado que concluyera. Se trata de un proyecto cultural y evangelizador que ha ayudado a vincular a toda la sociedad burgalesa, como hoy se puede comprobar en esta celebración. Por todo ello, en nombre de esta Iglesia que peregrina en Burgos, quiero darle las gracias. Una palabra que, siendo tan corta, expresa todo lo que hoy rebosa en nuestro corazón. Gracias por presidir en clave de servicio esta comunidad. Gracias por mostrarnos y animarnos en el seguimiento de Jesús. Gracias por su estilo sencillo, pero que huele a Evangelio. Gracias por haber abierto hoy para nosotros la Puerta Santa de este año jubilar, que se convierte en ocasión de conversión, de esperanza y de renovación. Gracias especialmente por abrirnos también las puertas de su corazón, que deseamos sigan siempre abiertas en la tarea y misión compartida. En nombre de toda la diócesis, dos miembros del Consejo Pastoral le van a hacer entrega de un pequeño obsequio que deseamos guarde como memoria y reconocimiento de todos nosotros. Muchas gracias, don Fidel. Escuchamos las palabras de agradecimiento del Vicario General de la Archidiócesis de Burgos en nombre de toda la diócesis. Sí, toda la diócesis pues reconoce en el pastor siempre quien va conduciendo a su pueblo y Dios dispensa a los pastores para su iglesia. Es el cuidado de Dios que tiene preparado para su pueblo. Dios no abandona a su pueblo y por eso siempre le concede los pastores que necesita. Don Fidel ha sido durante estos cinco años el que ha conducido a la iglesia, como se veía en esa imagen de la entrada por la Puerta Santa, encabezando al pueblo de Dios para ir al encuentro con el Señor. Y será ahora el obispo quien se dirija a su diócesis en la que será la despedida oficial de la mesa. De nuevo un abrazo muy grande a todos y cada uno. No solo a los que veo, sino a los que estáis también en este momento, a los que llega mi voz. Y un abrazo incluso a toda esta iglesia de Cesana. Podéis comprender que el Nome es un momento fácil. Es un momento lleno, no simplemente el momento de ahora, estos minutos, sino toda esta etapa. Es un momento lleno sobre todo de amor, os lo puedo asegurar. Que es la realidad más grande que tenemos los seres humanos. Por amor, Dios quise que viniese aquí. Primero, por amor, Dios me regaló la vida. De un modo muy sencillo, he visto que Dios me fue acompañando desde el chavalillo, joven, después también joven sacerdote. Dios me ha acompañado de un modo muy sencillo. Os puedo asegurar que mi vida no ha tenido realidades espectaculares, os lo aseguro. Dios me ha ido acompañando a través de la vida sencilla de cada día. Dentro de una familia sencilla, en una ciudad sencilla, donde nací en esa pequeña ciudad de Ávila, ya era presagio de que también culminaría mi vida en tierras castellanas. Y bueno, pues este Dios que fue conduciendo mi vida, os lo puedo asegurar, yo nunca pensé, lo digo con toda sencillez, sí quise ser sacerdote, pero lo de ser servidor de los demás, siendo obispo, no entraba en los planes. Me veía, pues eso, sirviendo y acompañando a los demás. Para mí fue una auténtica sorpresa cuando se me dice que tengo que servir también como obispo. Dije, bueno, señor, mira, me has conducido, pues sígueme conduciendo. Y a lo largo de estos casi 25 años también, ya 52 y pico de sacerdote, y ya va a ser 25 de obispo, he visto con qué sencillez, con qué normalidad Dios me ha ido acompañando. Pero me ha ido acompañando también a través de vosotros. A través de tantos, aquí no vale el número, cada persona es cada persona. Cada persona con la que me he ido encontrando en la vida, de mis padres, mi familia, los amigos, los compañeros de colegio, de niño, después todos los que me he ido encontrando. Hasta en esta última etapa, etapa bellísima, etapa, yo diría, que culmina todo un recorrido. Pues vosotros. Y digo vosotros, y aquí englobo, no solamente, principalmente por inmediato así, a esta sociedad de Burgos, a esta iglesia y de Ocesana de Burgos, por supuesto, pero dentro de esta sociedad. Pero también, como no, a mis queridos hermanos, obispos, con los que me he ido encontrando, con algunos ya me había encontrado antes de que fuésemos obispos, ¿verdad? Y el Señor nos fue llamando a esta misma tarea. Pero también, con todos los que, desde diversos ámbitos, hemos ido confluyendo aquí, y estamos hoy aquí. Yo recuerdo cuando, la primera vez que se me dijo que fuese pensando en Burgos, la primera vez, no mucho antes de venir, no mucho antes, ¿no? No dejé ya, a partir de aquel momento, solo pensé en Burgos. Os puedo asegurar que desde aquel momento vi que era la esposa eclesial que Dios me había dado. Y han sido tan felices estos cinco años, un poquito largo, cinco años, digo, es curioso, son cinco años y siete días exactamente, porque el día 28 va a ser los cinco años exactamente que llegué aquí. Solamente tengo rebosar de gracias. Me desbordan, de verdad. Y en este momento, fijaros, no solamente a mi querido Fernando, compañero de camino, también, como cada uno de los sacerdotes, cada uno de los miembros de esta iglesia de Ocesana, desde la perspectiva que están unos sacerdotes, otros religiosos, religiosas, laicos, familias, esposos, familias completas, sentiros desde este momento abrazados, todos y cada uno. Sé que, igual que os decía al principio que me hubiese gustado acercarme a cada uno de vosotros y daros las gracias, vuelvo a hacerlo, por supuesto, pero ahora sí que me gustaría dar un abrazo de verdad a todos. Y cuando digo todos es a todos. No excluyo a nadie. No creo que nadie quiera excluir, si alguno se quiere excluir, de verdad que también le doy un gran abrazo. Un abrazo lleno de agradecimiento al Dios que es el que a todos nos ha regalado la vida, nos ha regalado el poder encontrarnos. Abrazo especialmente a los más necesitados en este momento y no lo hago por oportunismo. Me sale del corazón. Hay tanta gente que en este momento, tantos hermanos y hermanas que están sufriendo, que lo pasan mal, que están muriendo, que están viendo morir a seres queridos, que están cuidando a esos seres que están muriendo o que le están ayudando a que recobren la salud. Un abrazo muy especial para ellos. Repito que llegué a esta iglesia de Cesana traído por el amor de Dios y por el amor también de los demás. He vivido durante estos cinco años en el amor de Dios y el amor compartido. Si algo tengo que decir que ha sido lo fundamental de estos años ha sido el amor. Bueno, sí, sí, el amor. El amor hecho con creación. Con creación de servicio, de caminar juntos, de ayudarnos, de hacernos la vida más llevadera, de perdonarnos incluso. Sí, el amor. El amor es lo que es la realidad fundamental que llena la vida. Lo sabemos. Dios es amor. Dios autodefinido a sí mismo nos ha dicho que es amor. Y nuestra vida fundamentalmente es amor. amor ahora y después. Nuestra vida va a ser definitivamente amor. Por eso os aseguro que esto que comentabais antes, ya decía el querido vicario general, que la palabra gracias tiene un contenido que no es fácil que quede encerrado en la pronunciación fonética de esa expresión gracias. Sí, quiero deciros que efectivamente también he de decirlo, no voy a decir que todo haya sido maravilloso, si en algo a alguno de vosotros, a algunos, a muchos, en algún momento no os he sido lo suficientemente bueno, os lo digo de corazón, perdonadme. no lo digo tampoco para quedar bien, perdonadme, si en algo, algo no lo he hecho bien. Porque efectivamente, digo sí, pongo un condicional como si lo hubiese hecho todo bien. Yo sé que los seres humanos, yo, en primer lugar, pues no, no soy todo lo maravilloso, lo perfecto, soy, sigo siendo normal. mi vida recién que ha transcurrido dentro de ser muy normal, muy normal. Así quiero ser hasta el final de mis días para encontrarme ya definitivamente con el Señor y con los demás, ya definitivamente. Bueno, pues, como os digo, si en algo, porque no haya hecho todo lo que debía hacer, o porque no le haya hecho bien, o porque alguien no le haya amado suficientemente, dentro de las limitaciones honestamente tenemos los seres humanos, os lo digo, perdonadme. Yo sí os puedo decir que os sigo queriendo y que no es una frase, lo sabéis, ahora ya después de estos cinco años sabéis que aquello que con la ayuda del Señor también en este templo catedral os dije que quería dos cosas, quereros y serviros, lo recordaba también en sus palabras el vicario general. Pues a partir de ahora os sigo diciendo que os seguiré queriendo y sirviendo desde el silencio y el anonimato os seguiré queriendo, sí. Esta iglesia que el Señor me ha entregado y de la que hizo que compartiésemos caminar y que fuese mi esposa, es verdad que yo ahora tengo que desaparecer visiblemente, pero sigo unido en el corazón de esta iglesia. Yo voy a seguir latiendo y palpitando en el corazón de esta iglesia y cada día os lo aseguro, cada día de la Eucaristía vais a estar presentes, este iglesia ocesana y sin poner nombres todos y cada uno y de este iglesia ocesana a todos los que aquí estáis aunque hayáis venido de otros, de verdad, también. Para mí simplemente os digo que le pide al Señor que mi vida sea muy sencillita, que siga muy abierto a él y que siga muy abierto a los demás y lo más escondido que pueda. no porque quiera estar escondido sino porque sé que llega este momento también. Y deciros también otra cosa, perdonad, yo sé que no es el regalo que la iglesia nos hace con el nuevo arzobispo que envía es un regalo maravilloso. Los hermanos obispos lo saben, conocen perfectamente a don Mario Z. Es un regalo maravilloso para esta iglesia ocesana que peregrina en Burgos. Lo iréis viendo. Dios nos lo entrega a través de la iglesia, a través del Santo Padre, del Papa Francisco que nos ha hecho este inmenso regalo. Gracias también Papa Francisco, gracias, muchas gracias. Pero también puedo decir algo que hace a la inversa referencia. También esta iglesia de San es un inmenso regalo para don Mario Z. De verdad que esta iglesia todos necesitamos seguir caminando y ser mejores cada vez, por supuesto. Pero esta iglesia que pedimos cada uno en conjunto, sabéis, que Dios me ha ayudado a que vaya conociendo todos los rincones de la diodía. He podido recorrer pueblo tras pueblo, parroquia tras parroquia, con la ayuda vuestra también, es verdad. Lo he ido recorriendo. He procurado estar en comunicación con cada una de las personas que forman parte de esta iglesia ocesana y de esta sociedad burgalesa. Y os puedo asegurar que es una iglesia maravillosa también. ¿Que necesitamos mejorar? Claro que sí. No podemos conformarnos con ser buenos, cada día tenemos que intentar ser mejores. Pero la iglesia con la que se encuentra nuestro querido don Mario Z es un regalo auténtico también que Dios le da. Bien, disculpad, así como os decía que no es fácil la palabra o lo que Dios pueda decir, os puedo asegurar que a propósito no me parecía que era un signo de respeto no preparar nada para este momento. He preferido dejar correr desde mi ser, desde lo que me brota como realidad de unión con vosotros justamente lo que saliese de acuerdo con la realidad que en este momento vivimos. disculpad si he sido un poquito más largo y simplemente abiertos a nuestra Madre María. Os puedo decir que de qué manera tan maravillosa, tan sencilla, tan casi sin percibirse como se hace siempre el cariño de las madres, ha acompañado también a mi vida nuestra Madre María. Qué maravilla que esta catedral sea la de Santa María, la mayor, nuestra madre. Bueno, pues deciros que os he querido, os sigo queriendo y con la ayuda de Dios os querré siempre. Por consiguiente, unidos todos en el Señor hasta siempre. Esta ha sido la despedida de don Fidel Lebrad que dentro de pocas semanas dejará de estar al frente de esta diócesis y que como hemos recordado en varios momentos ha luchado mucho por el octavo centenario de la catedral. Muchas gracias. Diréis que ya fuera de lugar en este todos he incluido como habéis visto no he hecho distinción agradezco enormemente la presencia de quienes a todos los que estáis rigiendo autoridades y que nos estáis ayudando porque os he incluido estáis incluidos para mí en el grupo de los verdaderamente queridos y amigos. Os agradezco que me hayáis hecho fácil también la comunicación en orden al servicio de todos a todos los que estéis en realidades de servicios públicos también. Y con esta acción de gracias que es acción de gracias que da gracias por la iglesia por todos estos años de trabajo también has sabido pedir perdón por las cosas que ha podido equivocar o fallar en algún momento si has fallado y también nos ha abierto hacia el futuro para todos y cada uno. Un futuro que viene marcador por don Mario vamos a cantar el himno del jubileo de algún modo es un estreno ¿verdad? En todo momento hemos estado bajo la mirada amorosa de Santa María antes de marchar dirijámonos a ella que como patrona de nuestra diócesis es invocada con la advocación de Santa María la mayor madre de la iglesia la dulzura de su mirada nos acompaña en este año jubilar para que todos podamos redescubrir la ternura de Dios. Se estrena ya el himno del año jubilar y en un que escucharemos ahora después de esta acción de gracias de don Fidel que ha conseguido resumir muy brevemente cinco años al frente de nuestra diócesis. Somos el templo bendito de vestir que a vida y que a ser con unidad de creyentes que vivimos en la iglesia y que a la iglesia es la glía y que vivimos en la iglesia en la iglesia y que vivimos en la iglesia Gracias a ti, 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 a ti. Gracias a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Gracias a ti, 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 a ti. Amén. 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 que se prolongará hasta el próximo día 7 de noviembre de 2021. Y llega el momento de la bendición final, es el momento del envío. Misa viene de la misma raíz que misio, misión. Misa y misión tienen relación, por eso ahora al terminar se encendía en misión. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por todos los días. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Ni la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Glorificad a Dios con vuestra vida, podéis ir en paz. Y la misión está servida para toda nuestra diócesis de Burgos, que se pone en marcha en este año jubilar, distribuyendo la luz de Jesús, siendo conscientes de que tenemos que renovar nuestro bautismo, de que tenemos la oportunidad de dar paz, luz, en este tiempo complejo. Hemos vivido hoy en esta retransmisión en directo la apertura del año jubilar, que se prolonga durante todo un año natural. Desde hoy, cada día, a las 7 de la tarde, volverá a abrirse esa puerta que atravesarán los peregrinos que lleguen hasta esta catedral, que conmemora de esta manera su octavo centenario. Quique Ibañez, Vicario Parroquial de San Cosme y San Damián, muchísimas gracias por haber compartido este momento tan emocionante con nosotros. Decíamos al inicio de esta retransmisión que es un momento muy emotivo y un momento histórico para la diócesis de Burgos. Sí, muchísimas gracias a vosotros, porque hemos tenido la oportunidad de llevar a mucha gente este momento, este acontecimiento de alegría, de gozo, porque es verdad que ahora la Iglesia de Burgos cuenta con gente que se siente piedra viva de este templo de Dios y por eso estamos seguros de que tiene mucho futuro, mucha vida por delante, que estas semillas que se han distribuido van a crecer y que con la Iglesia empieza, con este tiempo de jubilar, empieza un tiempo nuevo, un brote nuevo, una semilla de esperanza. Nosotros despedimos aquí esta retransmisión. Recordando que esto es solo el inicio de un montón de acontecimientos y de un montón de vida que se va a suceder a partir de ahora. Gracias a todos los que nos han acompañado. Feliz año santo, feliz año jubilar para todos ustedes. Quique, muchas gracias. Gracias también a todos nuestros compañeros que nos han permitido llegar hasta todos ustedes que nos han seguido desde tantos rincones. Feliz día, hasta pronto. Feliz día, hasta pronto. Feliz día, hasta pronto. Feliz día, hasta pronto. Gracias por ver el video.